¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Solo creo que el mujer lo cambió, dijo, es por una mujer que me dejó suerte y perdí. No sé nada, sin la tomo, sin bodí. Pero la pagarán, sí la pagarán, aquí en la tierra o en el más allá. No puedo, 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 no puedo. No puedo, 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 no No lo apagarás, no lo apagarás, yo me diré mi camino y no me verás amada. No lo apagarás, no lo apagarás. No lo apagarás, no lo apagarás, yo me diré mi camino y no me verás amada.